Voy a comenzar, ahora voy a enseñar como loco a la cama. Este es mi almohada favorita. Voy a tenerla por aquí. Sí. ¡Ay! Pero... Y luego me voy a parar por aquí, no las voy a la ver. No, mija. Muy chula. Sí, no sé cómo. Y pica. Oh, faltó algo. Vamos a probar las cámaras. Aprende, ¿no? Oh, me faltó esta. Así. Y luego voy a formar esto. Aquí. 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 y lo vamos a poner hey guatito, presenta mi presente ok así le llamo ok, voy a recoger esta y luego va a ser 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 Son mis zapatos y mis shoes. Y yo sé que de vez me llevan mi zapato, mis chanqueletas, los chanqueletas y las sandalias. Y ahora las voy a enseñar. Ahora vamos a arreglar botes, esto lo voy a poner por acá, usan el arroz, no me cuesta, los botes son fáciles pero lo que me cuesta es larga, es lo más que me he enseñado, porque cuando están grandes, no sé si quiero, no es la rama todavía para hacer eso, y a ver, a ver si me quedan bien los arreglar los botes bien, y ahora vamos a hacer así, no sé lo que se hace, ahora voy a hacer esto por acá, así aquí, Así Así Y Ya sé que Esa es la semana Ay, se ve que hay algo ¡Mira mis videos! Si les gustó este video Escríbanse por favor Pongan like Y yo quiero llegar hasta 12, si ustedes quieren Hasta 13 o 40 años de mi like